Estamos desarrollando un robot para buscar agua en la superficie lunar. Y todo esto por encargo de la Administración Nacional de la Náutica y del Espacio. ¿Sabías que hay un militar chileno trabajando para la NASA? Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Estaba viendo que muchos noticieros de Argentina hicieron eco de esta noticia. Dice que Chile puede convertirse en el primer país sudamericano en llegar a la Luna. El periódico este Clarín, al igual que lo hizo TN y otros más, La Nación y otros canales más de Argentina. Esta nota dice que Chile tenía que tomar la decisión si quería formar parte de este proyecto con una firma espacial de Israel y con apoyo de la NASA. Curiosamente no vi esta información, me acabo de enterar el otro día porque ahora le voy a mostrar un video del por qué me enteré de esta noticia. En cuestión la nota de Clarín dice, Solo Rusia, Estados Unidos y China han logrado alunizajes suaves en el satélite. Empezando con la misión Luna 9 de la antigua Unión Soviética en 1969. Y Estados Unidos ha llevado a astronauta, es una controversia, ¿no? Porque muchos dicen que no y otros dicen que sí, no sabemos realmente qué pasó. Y en ese supuesto viaje había llevado 12 personas en 6 viajes. El exclusivo grupo de países que ha llegado a la Luna es chico. Solo 9 naciones lograron orbitarla. 5 pudieron depositar. Sin embargo, este selecto conjunto podría agrandarse y ahora Chile tiene la posibilidad de anotar su nombre en la lista. Gracias a una participación en un proyecto espacial de Israel. De concretarse, el país transandino sería el primer país sudamericano en lograr llegar a la Luna. Llegado el momento y que se concrete la ambiciosa misión, el país transandino también lograría ser el segundo país en llegar al lado más lejano, sería el lado más oscuro de la Luna. Un proyecto de la ONG israelí espacial, se trata de Averjet 2, que tiene el objetivo de lanzar naves espaciales para que no solo orbiten la Luna, sino que también conseguir alucinar. La firma israelí, sin fines de lucro, logra llegar a la Luna en el año 2019, pero en lugar de aterrizar con cuidado, la nave de Averjet se estrelló contra la Luna y quedó destruida totalmente. Esta misión cuenta con el apoyo de la NASA, la Agencia Espacial de Alemania, de los Emiratos Árabes Unidos. Además, existen conversaciones con Australia, Francia, Marruecos, Suecia y Suiza, para que ingresen al nivel educativo o científico del proyecto. En caso de que ingresen estos países podrían expandir las colaboraciones, el equipo de espacial pensó en una alianza en el hemisferio sur y puso sus ojos en Chile. Acá está lo que yo le decía al principio. Según un informe del sitio de TN, Chile es tenido en cuenta debido a su desarrollo institucional y académico, además de conocimientos sobre temas de espacio gracias al éxito del programa Satélite de Chile, que sabemos que fue un gran éxito. Mucha gente se burló al principio por las pruebas que se hicieron anteriormente, que algunos creo que no llegaron a despegar o algo así pasó. Son parte de los proyectos que se van haciendo, a veces salen y otros no salen, pero se van mejorando. Afortunadamente se fue mejorando y hoy ya Chile cuenta con satélites en órbita. Consultado por TNTecnov, José Massa, astrónomo chileno, explica la participación de su país en el proyecto. La nación aportaría el 12,5 del presupuesto, unos 15.000 millones de dólares, y toda la tecnología sería de Israel. Chile además aportaría con ingenieros que colaborarán con el diseño, la arquitectura y la ejecución del proyecto. Y además, algo muy bueno creo que energullecería mucho a los chilenos, es que una de las naves llevaría la bandera de Chile. Ojalá Uruguay pudiera hacer algo así, boludo. ¿Sabés qué lindo sería saber que tu país llegó a la luna? Simón Sarit, CEO de la Espacial, explicó que eligieron a Chile por distintas razones. El país ya posee un programa espacial y tiene intenciones de mejorar sus capacidades aéreas. Por otra parte, el israelí destacó la cooperación internacional entre ambas naciones hace décadas. Además, argumentó que Chile es líder regional en materia de espacio, y uno de los más avanzados en el hemisferio sur. La decisión ahora depende de Chile si quiere entrar o no a este proyecto. El lanzamiento de la nave estaría previsto para junio y agosto del 2025. No demora mucho, o sea, estamos casi entrando a 2024, un año más que se trabaje. José Massa agregó, Este proyecto con los israelíes es muy interesante si se concreta. Sin embargo, todavía debemos aumentar la inversión. Por un factor de 10, José Massa da a entender que hay otras prioridades antes de pensar en cosas espaciales. Así que veremos qué pasa. Lo que sí ya es sabido es que Chile se encuentra trabajando en un proyecto para encontrar agua en la luna. Así que ahora sí, vamos a ver un video que les dije al principio que íbamos a ver. Y si les está gustando el video, no olviden suscribirse y dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. ¿Sabías que hay un militar chino trabajando para la NASA? En estos momentos, es parte del equipo que se encuentra desarrollando un proyecto para buscar agua en la luna. Hola, soy el mayor Jorge Vázquez Alonós, alumno doctorado en Ingeniería Robótica de la Universidad de Carnegie Mellon, donde además soy jefe de sistemas del proyecto Moon Ranger. Como les contaba, estamos desarrollando un robot para buscar agua en la superficie lunar. Y todo esto por encargo de la Administración Nacional de la Náutica y del Espacio. La NASA. Quizás se preguntarán, ¿cómo se crean sistemas tan complejos como este? Donde se coordinan estamentos tan variados como gubernamentales o espaciales, que se definen temas tan complejos como los límites de peso, de poder o térmicos. Y que este tipo de actividades son resultado de un enfoque de sistemas, o en otras palabras, de un pensamiento sistémico. Usado por el ser humano para darle sentido mental a un producto, a una organización o incluso a una familia. Porque finalmente, todo es un sistema, ya que todo está interconectado. Hoy, este pensamiento se hace cada día más necesario, con la globalización y la hiperinterrelación entre organizaciones, países o personas. Los sistemas son cada día más complejos. Y se hace realidad a través de la ingeniería de sistemas, extensamente usada para proyectos cívico-militares, donde se entrelazan los esfuerzos del Estado, la academia y privados en innovaciones tecnológicas. Su beneficio es que permite diseñar, integrar y administrar sistemas complejos, combinando en forma sinérgica componentes multidisciplinarios con la misma función. Por ejemplo, para el diseño de este rover, seguimos los requerimientos de la NASA, estándares espaciales internacionales, y así creamos una plataforma robótica de bajo presupuesto, ligera, innovadora y que además se integra con otros sistemas, como el módulo de descenso lunar. Así se concreta el pensamiento sistémico. Les cuento que ser parte de este proyecto me llena de orgullo y de honor representar al ejército de Chile, y por qué no decirlo, a nuestro país, en esta iniciativa histórica, donde la humanidad está dando sus primeros pasos para buscar agua en la luna. Espero seguir contándoles más sobre este proyecto científico en CECIM en dos minutos, el Centro de Estudios e Investigaciones Militares del Ejército de Chile. Bueno, cuando salga otro resumen de esto, se lo voy a compartir a ustedes, si es que les interesó. La verdad es muy interesante saber que un país está desarrollando a nivel espacial, eso da a entender que al país le gusta innovarse. Sabemos que Chile es muy reconocido por ser uno de los países más innovadores, que siempre andan inventando cosas nuevas, así que veremos qué va a pasar si realmente van a llegar a la luna, porque se supone que ese proyecto de llegar a la luna no es el mismo que este. Este es de buscar agua específicamente, el otro no era de buscar agua, o al menos no se dijo. ¿Sabían de este dato de que Chile buscaba agua en la luna? Ahora quiero saber tu opinión acá en los comentarios. ¿Ustedes creen que si Chile encuentra agua en la luna, esto puede ser beneficioso para el país? ¿Qué opinan de todo esto? Gracias por comentar y nos vemos en un próximo video. Bye bye, adiós. Ah, y obviamente si pueden compartir el video, mucho mejor. Adiós.